Muy buenos días a toda la comunidad. Bienvenidos a Ascensión para el Alma. Este es el episodio número tres y estoy muy contento porque hoy vamos a entrevistar a una persona, bueno, una hermana cósmica, amiga adorada, terapeuta, miles de cosas hermosas que nacen de su corazón, de su luz y de su alma. Y he estado platicando con ella, tuvimos un encuentro maravilloso ayer como para ponernos un poquito al corriente. Y de verdad, de verdad, me siento muy honrado y muy feliz de darle la bienvenida en un minutito y ya verán lo especial que es esta entrevista. Ustedes que saben que yo he puesto este programa donde ya estamos haciendo una sesión de tarot a la semana, luego una entrevista, otra sesión de tarot a la semana, otra entrevista, las voy alternando. Y ha sido una experiencia muy bonita de cambio, de transformación también para mí. Y de algún modo yo ya soñaba hace mucho tiempo de poder traer a la comunidad a gente extremadamente valiosa que están en diferentes lugares, de hecho, del mundo y que puedan entonces poder participar con nuestra comunidad y que ustedes conozcan también su trabajo terapéutico y su trabajo de servicio humanitario y de desarrollo personal, porque de alguna manera esto hace que todo sume. Así que ya la voy a invitar a que participe con nosotros. Vamos a incluirte, querida Clau, que ya te veo aquí. Bueno, ya podemos contar con la presencia de Claudia. Bueno, qué emoción. ¿Clau, ya estás aquí? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Sí, qué rico, hermanito. Bien, pues encantada de estar contigo y con los que nos están acompañando y compartirnos, ¿no? Que esa es la idea. Te ves guapísima, como siempre. Ay, gracias. Gracias, corazón. Estoy muy honrado. Y fíjate que es la primera vez que me estoy ahora sí poniendo audífonos, porque me di cuenta en las entrevistas anteriores que si yo me ponía aquí a teclear porque me venía alguna idea o el alma me... Con el alma ya sabes que va a ser mucha conexión con el alma. Venía alguna pregunta. De pronto el tiquitiqui hacía que se inhibiera el sonido. Así que estoy probando algo nuevo. Y cada capítulo, cada episodio creo que va a ser una evolución a este proyecto, a este proceso. Y espero que mucha gente nos quiera acompañar y que te conozcan y que conozcan tu trabajo, que es absolutamente extraordinario porque revisando un poquito pues lo que es tu biografía, digámoslo así, pues te manejas como en muchas ramas diferentes, ¿cierto? O sea, constelaciones familiares, este, bueno, lo que yo conocí con tu mamá, que han de saber que Malena o Marielena Carrión fue gran amiga, gran compañera. A Claudia y a Malena las conozco décadas atrás, desde casi el principio de mi propia carrera. Hicimos hermandad inmediata y absoluta por el resto de nuestros días y muchas chocoaventuras de por medio, muchas aventuras. Pero quiero que sepan, comunidad, que Claudia, pues ha estado en muchas, muchas variantes de lo que es desarrollo humano y terapéutico, desde constelaciones familiares, este, Tantra, ¿verdad? El reconocimiento de la belleza de nuestros cuerpos en conjunción con nuestras almas y también terapia de interferencias externas, por eso me vino a la mente tu mami, porque es la primera vez que había yo oído de ese tema y que es poderosísimo. Y, pues, ¿qué nos quieres platicar tú? Yo mientras voy a empezar a conectar con nuestras almas para que las preguntas vengan de ahí, ¿no? Agradeciendo a nuestras almas todo lo que nos van a enseñar hoy en este proceso de irte conociendo y también difundiendo tu trabajo. Así que bienvenida, Viclao. Gracias, mi corazón. Pues, bueno, sí, de alguna manera desde pequeña he sido muy curiosa y nací en una casa, en un ambiente con dos padres que, aun cuando fueron muy jóvenes al tenerme, porque tuvieron 17 y 20 años, estaban en este proceso de descubrirse a nivel espiritual y tenían conexión con varios maestros, así que de alguna manera crecí en un hogar donde la espiritualidad era como el faro y de alguna manera no me cerraron ninguno de mis dones y también, digamos, como cultivaban esta, motivaban esta curiosidad de saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, quién soy, quiénes somos, qué es este planeta, ¿no? Sí. ¿Cuál es el aprendizaje, etcétera? O sea, siempre fui muy curiosa en ese sentido. Yo creo que lo que me ha llevado a encaminarme en diferentes corrientes para seguir descubriendo mi infinito potencial como ser humano en diferentes áreas que, de alguna manera, sí confluyen en una sola, que es de transformación personal y de acompañar. Porque eso sí lo tuve claro desde pequeña, ¿no? Claro. Sí, 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 entonces... Sí, 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 dime, dime, dime. Ah, no, es que vi que me saludaste, me saludaste. Ah, estoy saludando a todos. Me encantaría saludarlos uno por uno, pero a fin de no interrumpir la fluidez de la conversación, este, entonces, pues irte conociendo en ese sentido, mi clavo, ¿no? Y ya te tengo la primera petición. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Les voy a explicar lo que vamos a hacer aquí, que espero que marque la diferencia en la forma de procesar una entrevista. Esto no es solo una entrevista familiar. Esto es diálogo con nuestra propia alma. Para ascender con el alma, tenemos primero que escucharla. Y para escucharla hay que conectar hacia adentro. Entonces, yo decidí de pronto soltar mis preguntas, no tener idea de a dónde voy y dejar que sea el alma la que pregunte o la que pida. Y te voy a decir algo muy interesante. Ya me dirás tú, Clau, ¿por qué el alma que tú y yo somos ahorita en conjunto? Porque cuando conectamos con alguien, hacemos alquimia como los colores que se combinan y sale una tercera tonalidad. De pronto nos volvemos un alma en el etérico que está interactuando y que está dialogando consigo misma. O sea, cuando estamos solos, estamos en alma individual. Pero cuando ya estamos con alguien más, ya estamos en alma o íntima o colectiva. Entonces, tú, alma, junto con mi alma, están pidiendo que hables del ritmo de la vida. Eso me llamó muchísimo la atención. El ritmo de la vida. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se conecta independientemente de si es esta terapia, esta terapia, esta terapia, esta terapia? ¿Qué es el ritmo de la vida y cómo se conecta con el trabajo que tú estás haciendo hoy por hoy? ¡Guau! Te dije que iba a ser sorprendente. Bueno, voy a dejar que mi alma conteste también, ¿no? Ok. Para no hacerlo en mi mente. Está buenísimo, sí. El alma pregunta, el alma contesta. Pues, cuando te escucho, claro, el ritmo de la vida tiene un, tiene, es como una música. Yo lo veo como una canción, ¿cierto? Que tiene un inicio y que nos lleva al climax, que es cuando te mueve y te hace vibrar todo el ser. Y te genera una emoción, que para mí esa es la experiencia humana. Cada experiencia nos lleva a un sentimiento, a una conexión profunda de cómo está vibrando tu alma con esa experiencia, con ese instante que nos está proponiendo la vida. Y esos instantes pueden ser músicas que celebran y que te expanden. O hay veces que nos puede llevar a una conexión profunda, interna, incluso donde nos puede llevar a unas emociones o a un fluir mucho más lento y más como emocional, ¿no? Que sin embargo, este fluir siempre tiene esa tendencia, ese climax y luego tiene un, como un equilibrio, como un cierre. Y es importante aprender a fluir. Y ese ha sido mi aprendizaje, yo creo que de todos, de fluir con la candencia de la vida, de asentir a todo lo que nos propone y permitir que sea nuestra alma la que vibre, resuene, se deje conmover, se deje tocar, se deje experienciar. Porque cada soneto, cada canción nos va conformando, ¿no? Y nos va mostrando diferentes aspectos de nosotros. Y creo que cada terapia o cada camino es como un soneto, es una candencia distinta que te lleva a vibrar, o desde el cuerpo, o te lleva a vibrar desde lo emocional, o desde lo transgeneracional, o desde lo energético. Aunque todas mueven todo, ¿no? Finalmente. Pero el approach, el acercamiento puede ser desde una capa de nosotros, porque somos capas multidimensionales, o sea, somos múltiples dimensiones que vibran al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que el fluir de la vida es una constante y es el movimiento. La vida es movimiento. Sí. Es que me estoy dando. Me da, me da, estoy sorprendido. Es que yo soy el primer sorprendido de las preguntas que están surgiendo. Porque la siguiente pregunta, digo, esto acuérdate que esto va a estar basado mucho en quién nos está escuchando, qué está necesitando escuchar, qué necesita recibir en este momento, incluidos tú y yo en el proceso. Entonces, esto ya no es una entrevista, es un proceso de ascensión basado en un diálogo donde las almas están participando. Para qué, para que surja la energía, la verdad, la luz, el amor o el servicio que debe florecer justo en este momento. Y la pregunta que hace el alma es si el tantra genera música. Completamente. Para mí, para mí, el tantra, para los que no saben, es como, es una filosofía, es una visión de vida que lo incluye todo. Para el tantra, la vida es un tejido, ¿sí? Y este tejido, finalmente, lo que nos invita es al amor. El amor, se encarna en el amor, sé el amor, sé el beso, sé el toque, sé el tacto, sé la mirada. Y nos invita mucho el tantra a vivir el momento presente, el instante presente, porque es lo único que existe. Y cuando estás en el presente, estás en conexión con tu alma, estás en conexión con tu cuerpo, estás en conexión con tu conciencia presente, y con el otro, regalándote con el otro. Y el otro también es tu regalo. Que esté eligiendo, en ese instante de ese momento presente, darse hacia ti. Recibirte y darte, ¿no? Lo mismo. Entonces, es un encuentro de dos almas que quieren encontrarse, que eligen encontrarse, que eligen transformarse en una alquimia, que es a través de los cinco sentidos, a través de la experiencia del cuerpo, para elevar nuestra energía en esta alquimia, y de alguna manera conectarnos con nuestro ser divino, con nuestro ser superior, con lo que nos guía. Y sí, es a través del cuerpo, porque el tantra honra al cuerpo, y honra la energía creadora, primigenia, ¿sí? Que es la sexualidad, de la cual venimos, porque todos venimos de un acto sexual, ¿sí? Y del placer. Entonces, digamos diciendo, bueno, la pregunta, si me la puedes volver a, creo que por ahí iba yo. Sí, sí, el tantra genera música. Ah, sí. O sea, primero empezamos con el ritmo de la vida, y automáticamente ese alma dijo, y ahora vamos a preguntar, ¿dónde está o cómo se expresa la música del tantra, no? Y puede ser en el ritmo de la respiración. Está atrás el sonido, el sonido, claro, en la respiración, en la mirada, en el movimiento. Ajá. Sí, es, digamos, como la unión de estas dos vibraciones musicales o cajas musicales, ¿no? Que van a resonar en una sola y van a crear algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. La música nueva. Sí, sobre todo en el caso de que sean dos, pero también creo que podemos elevar, porque esto es el diálogo con el alma, también se puede elevar la energía por cuenta propia. Completamente. Entendiendo que al respirar, al visualizar, estoy viendo como si de pronto fuera una energía que toca notas musicales de nuestro interior, que van generando resonancias, armonías, a veces disonancias, y como somos como una caja musical, biológica, que además puede hacer también armonías con el otro o disonancias con el otro. Estoy dejándome canalizar, ¿eh? Ya luego tú me das tu feedback, pero veo como si cuando hay armonía es esta empatía y esta compatibilidad y este como generar espacios de conciencia y luz que se expanden porque nos armonizamos los unos a los otros, pero estoy oyendo por parte del alma que quiere participar que puede haber momentos donde tenemos una disonancia con alguien y es como en una sinfonía. Llega un momento donde hay esta nota como estridente o una nota disidente que también lo que está pidiendo es una solución. O sea, finalmente tarde o temprano vamos a llegar al tan-tan, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos llegar a esa nota final de nuestra experiencia, de nuestra relación o de nuestra vida a partir de la música armónica o disarmónica que generamos con los otros y ver las disonancias y las desarmonías como oportunidad de cambio y ver las armonías como oportunidad de expansión? ¿Tú qué opinas de lo que nos están diciendo? Concuerdo completamente y creo que me gustaría añadir que aun cuando haya esas disonancias, el encuentro de alguna manera es necesario, ya sea para escuchar estas disonancias, pero que tarde o temprano estas disonancias se van a volver a regular nuevamente un ritmo, ¿sí? Exacto. Porque es natural que al principio encontramos estas disonancias, pero lo importante es que si estos dos amantes o cuando tú te estás amando se encuentran realmente desde el alma, deja de haber disonancia, porque las disonancias pueden aparecer cuando uno está en la mente, cuando uno está en el desempeño de ser buen amante o en el desempeño de hacer un buen movimiento. Ahí es cuando coexisten las disonancias, co-creamos las disonancias. El momento que ambos amantes se entregan a algo más grande, que es desaparecer desde el ego, desaparecer desde la mente y realmente encontrarnos desde estas dos almas y energías que quieren encontrarse y co-crear algo nuevo, así sea por un instante o por muchos instantes, ¿no? Y que lo lindo para mí es que cuando hay estos encuentros auténticos, estamos enviando amor al mundo y estamos creando una sinfonía al mundo entero porque vas a la letra de una mariposa para que cambie la vibración de todo el entorno. Y lo mismo pasa con dos amantes o cuando tú te auto-amas. Estás enviando esta vibración, esta sinfonía a la sinfonía universal cósmica y de alguna manera estás colocando la vibración de amor en ese instante para todos y todos pueden accesar a este encuentro de gozo, placer, éxtasis, unión, fusión, alquimia y desaparición, porque llega un momento que dejas de estar en el cuerpo. Aunque el camino es a través del cuerpo, pero llegas a desaparecer en un... ¡Ay, qué delicia! O sea... Claro. Claro. Desapareces en el éxtasis. Claro. Fíjate que me vino a la mente cuando yo estaba estudiando Calendario Maya hace ya 25 o 20 y tantos años. A lo mejor 28 años, ya no sé. Sí, o sea, te estoy hablando a lo mejor del 93, yo qué sé, ¿no? Pero una de las cosas es que nos regalaron una grabación en los talleres del encantamiento del sueño donde se hablaba de poderes abusivos y poderes abusados, ¿no? Y cómo dos poderes abusivos habían incidido sobre estos poderes que tenemos abusados instaurando energías de miedo y tabú, ¿sí? O de desconocimiento para que no pudiéramos de algún modo expandirnos en las otras áreas. Fíjate, entonces uno de los poderes tenía que ver con la espiritualidad, ¿sí? Lo llamaban poder abusivo y el otro el poder de la materialidad que incidían directamente sobre el poder de la sexualidad y el poder de la muerte, ¿sí? Claro. Y es bien interesante porque cuando estamos en el tantra creo que también una parte de nosotros, por ejemplo, el orgasmo lo llaman la pequeña muerte. Sí. Y yo creo que es eso, es como reaprender a fusionarnos, entregarnos, recibir del universo, entregar al universo en lugar de simplemente estar buscando una de las dimensiones que es meramente la física o la biológica, el placer carnal, y podernos de pronto expandir en todos los demás niveles y redescubrir cuánto poder, cuánta energía, cuánta capacidad y potencial existe en nosotros como seres humanos, donde cada muerte y renacimiento también es una revelación de hasta dónde podemos llegar. Es como una reinvención de toda la creación y de la vida. Así es. Cada vez, porque si se consuma el acto sexual y se genera, ¿sí? La vida desde ahí, eso ya cambió la vida de todo el planeta, porque no sabemos quién está llegando al planeta, ¿no? No sabemos quién está llegando al planeta. Puede ser uno como el libro que decía seis que cambiaron al mundo, ¿no? Entre los cuales estaba Jesús y Freud y Marx. Entonces, nunca sabemos ese poder hasta dónde puede llegar y a qué le estamos dando bienvenida a la vida, pero en el proceso poder morir y renacer varias veces. ¿Es correcto? Me encanta lo que estás tocando del morir y renacer, porque todo el tiempo estamos en ese pasaje, en esos ritos de muerte y renacimiento. Desde que estamos en el vientre y salimos de él, es una muerte de estar en esa vida en el útero, ¿no? A pasar a la vida de autonomía fuera del útero. Y luego cuando aprendemos a caminar, y luego cuando empecemos a hablar, y luego pasando de ser infantes a ser niños, de niños, adultos, adolescentes. O sea, todo el tiempo estamos en esos ritos de pasaje. Sí. Y nos cambian, nos transforman, nos transforman a nivel cognitivo, nos transforman a nivel energético, a nivel emocional, espiritual. Por eso es tan bello, yo amo los rituales. Por eso es tan importante como celebrar con rituales cada rito de pasaje de muerte a renacer de nuevo. Porque estamos en ello, incluso en esta vida, entramos en esta vida a través del portal de nuestra madre, con la unión de la semilla de nuestro otro genetista, que es nuestro padre. Y luego, cuando dejemos... ...de la materia de la... ...de la... ...y esto cómo lo aplicas tú en tu trabajo, corazón. Me encantará saber, porque siento que vienes con una sabiduría que no viene propiamente de esta juventud tuya, ¿no? O sea, yo creo que ya son como muchas vueltas, muchas rondas. ¿Cómo es que esto que estamos descubriendo y explorando gracias al alma que puso en movimiento este tema, que no era ni siquiera lo que se me había ocurrido de lo que íbamos a hablar, pero en tu experiencia personal, hoy por hoy, ¿qué función tiene o cómo lo aplicas tú? Para que sepan de tu trabajo, ¿no? Claro. Bueno, para empezar, digamos, como el core de mi trabajo, es la conexión con el amor. Con razón. Completamente. O sea, eso es algo que yo sé que llegué a encarnarme, o a tener esta experiencia humana, para recordar la vibración del amor, que todo lo mueve el amor, el amor es lo que lo vincula a todo, el amor es la experiencia. Y me encanta conectar al ser con nuevamente esta energía que es el amor, como, y que comienza con nosotros mismos, ¿sí? Ah, exacto, claro. Me encanta trabajar mucho con el hipnosis y conectar a la persona con el inconsciente, que es esta parte sabia y divina que nos guía y nos dirige a nuestra transformación, evolución, en concordancia con algo más grande, y que está en conexión con el alma. Y desde ahí, digamos, que habla realmente el alma, más allá del ego, más allá de las heridas, para recordar que es el amor. O sea, como que retoma y reconecta con esta vibración que tú eres, y que nunca has perdido. Exacto. Y que además, todo esto solo es un juego, ¿sí?, de las polaridades, para recordar y elegir nuevamente la vibración que unifica todo, incluye todo, que es el amor. Así que sí, todos mis caminos o terapias dan enfocadas a reconectar con el alma y a reconectar con el amor, porque desde ahí están todos los recursos y toda la sabiduría y todo lo que el alma ha aprendido de esta vida y de otras vidas y de vidas paralelas que también estamos experimentando en esta multidimensionalidad, ¿no?, al mismo tiempo. Ajá. Es extraordinario. Y de verdad, fíjate que yo también estoy como en el mismo viaje, por eso tú y yo conectamos también. Una de las cosas que he dicho varias veces, ya como un, casi como un lema mío, ¿no?, que llega ese día donde tú vienes a escoger si estás en búsqueda del amor o si tú eres el amor, porque no son compatibles la búsqueda con la expresión de la esencia de quién eres. Nada. No puedes estar buscando el amor y ser el amor al mismo tiempo. No puedes, porque uno es verbo y uno es esencia. No, cuando lo buscas es la carencia. Claro, claro. Desde la búsqueda me siento carente de no sentir que soy el amor, ¿no? Y otra cosa muy importante es entender que amor no nada más es sentir bonito todo el día, 24 horas del día. Es la aceptación de todas las frecuencias y de todos los movimientos de quienes somos como humanidad que finalmente tenemos una especie de construcción interna o diseño interno que lleva a experimentar distintas emociones que son nuestra brújula para determinar dónde hay armonías, dónde hay polaridades y usar nuestro genio creativo para ir librando las diferentes experiencias, aprendizajes, llámese obstáculos, retos, enfrentamientos, pero que nos llevan a crecer y expandir porque si no, si todo fuera bonito, 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 bonito. A ver, tú mira una serie de Netflix donde todo sea bonito, 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 bonito. Al cuarto episodio a lo mejor dices ay no, ya, qué flojera. No estoy viendo evolución, no está pasando nada. Bye. ¿Qué queremos ver hasta en nuestro entretenimiento? Crecimiento, evolución, transformación, conflicto, resolución, ¿cierto? Completamente. Y creo que lo que me encanta de lo que estás compartiendo es que sí, el amor lo incluye todo, tanto nuestra luz y nuestra oscuridad o la luz del mundo y la oscuridad del mundo porque ambas caben, ambas coexisten, ambas hacen parte de la experiencia, al menos humana, ¿no? Al menos en esta experiencia que estamos eligiendo tener. Entonces, el amor no divide, el amor no excluye. En el momento que nos polarizamos y nos tomamos partido por uno o por otro, estamos separándonos del amor y estamos separando al todo del amor. Y en ese momento estamos dando más energía a eso que nos estamos polarizando más y estamos contribuyendo. Y lo otro lo estamos dejando de mirar, lo estamos excluyendo y al hacerlo también me estoy separando de ello y me estoy excluyendo de ello y eso causa dolor no solo en uno sino en el mundo entero porque de alguna manera ambas polaridades. Lo único que están pidiendo es coexistir para encontrar un equilibrio en la experiencia humana y acogerlo todo, ¿no? Y finalmente amar nuestra sombra, abrazarla, apapacharla en el sentido de te miro, te veo, te incluyo, ¿sí? ¿Qué necesitas de mí? No lo vas a creer pero, Clau, acabas de decir algo que a mí me dieron como lo que yo llamo y esto fue un download que recibe los guías que se llama el Ho'oponopono y lo uso en el contexto de familia y se llama el viaje y es la V es te veo y luego la I es te incluyo y luego la A es te acepto y te amo la J es me la juego contigo y la E es me expando y evoluciono contigo y a través de ti y completamos diciendo de la misma manera que tú lo haces conmigo es ida y vuelta entonces es como te miro es realmente aunque no sepa de qué se trata tu rol en esta vida y tu encarnación de personaje te veo te veo transparentemente como un niño y entonces te puedo incluir te puedo aceptar porque nadie queremos ser tolerados ¿verdad? mucha gente habla de la tolerancia yo no quiero ser tolerado ¿eh? ay bueno eres gay, judío mexicano artista psíquico todos mis credenciales ay pues te voy a tolerar no, no, no te voy a incluir todos queremos ser incluidos porque todos ni siquiera se trata de merecer el amor si todos somos amor ¿qué hay que merecer? ¿qué hay que ganar? no es una meritocracia del amor de acuerdo el alma estaba alma me dictó alma colectiva para los que van llegando lo vuelvo a explicar ¿no? una pregunta para ti ¿y cómo podemos apreciar y reconciliarnos con nuestra sensualidad apariencia personal y sexualidad de manera que tenga una función creativa en cualquier área de nuestra vida no nada más en el aspecto de a ver tengo un encuentro con una persona porque hay mucha gente que a lo mejor está soltera viuda divorciada de todo un poco entonces ¿cómo podemos nosotros entrar en este ambiente de apreciar reconciliarnos con nuestra sensualidad apariencia y sexualidad que parece ser una herida muy primordial en nuestra sociedad actual en cualquier lugar a donde vayas de acuerdo bueno eso es importante porque creo que hemos nacido al menos estoy hablando desde la época en que yo nací ¿no? donde digamos existe separarnos del cuerpo como no honrar al cuerpo el cuerpo se concibe como algo sucio como algo que ya viene con pecado original ¿no? que ya viene con algo malo la sexualidad solo es para procrearnos y nada más para lo demás ya es algo del demonio etcétera yo no fui criada en ese ambiente pero me refiero sé que hemos crecido bajo esta concepción o noción o creencia religiosa al menos en la católica en donde realmente nos dice no te no ames tu cuerpo no te ames a ti mismo ¿vale? porque además hay un Dios que te está mirando observando y está viendo si te mereces el cielo o el infierno en todo momento ¿sí? que la prosperidad no es para ti la abundancia no es para ti el conectarte con el placer y el gozo no es para ti porque nos quieren realmente controlar y dormidos entonces creo que sí y luego llegamos a sistemas familiares donde también hay improntas o huellas que se han vivido en relación con la sexualidad o con el placer o con la sensualidad o con el cuerpo donde a partir de esas experiencias en un sentido positivo buscan proteger a los que vienen después ¿sí? dándonos no permisos al placer dándonos no permisos a conectar con el cuerpo o a no reconectarte con lo que tú deseas profundamente experienciar expresar porque asusta porque puedes ser vulnerada o vulnerado entonces crecemos llegamos a estas a estas creencias familiares estas vibraciones familiares donde nos van de alguna manera metiendo en una caja y nos van constripando ¿no? a nos comienzan a invitar a separarnos de quienes somos de nuestro cuerpo de sentir de gozar y nos empiezan a llenar de culpa ¿no? o de miedos entonces yo diría que lo primero es si tú no tienes una buena relación con tu cuerpo porque te avergüenzas si no tienes una buena relación con tu sexualidad porque sientes que es malo o que no es adecuado digamos conectarte con el placer es importante que mires cuáles son las creencias o las improntas en las que has crecido o que te han inculcado ya sea la religión o la sociedad o la familia para transformarlo porque realmente llegamos aquí para estar en gozo en placer la sensualidad es una energía que es natural en hombres y en mujeres que es ser hombres y mujeres que al ser sensuales al ser sexuales es porque estamos gozando con todos nuestros sentidos todo lo que esta experiencia humana nos está invitando a conectar a través de tocar la piel del otro a través de comer algo que me encanta y realmente me lleva a a a tocar ese que delicia o a mirar la puesta de sol o a deleitarte con la mirada del amado o de la amada o deleitarte con tu mirada al mirarte al espejo y recordarte la belleza que tú eres entonces creo que la invitación es reconciliar primero con el cuerpo sí como amarlo tal y como es saber que el cuerpo es la expresión de la experiencia de tu historia o sea cada historia se refleja en nuestro cuerpo y no solamente está nuestra historia sino la historia transgeneracional también nosotros están todas esas experiencias de hasta 7500 generaciones y recordar que no hay un intermediario por el cual alcanzar algo o la divinidad o el amor o el gozo siempre ha estado en ti y no tienes que mirar afuera sino es mirar adentro quién soy qué deseo el desear es importante porque nos lleva a ir hacia afuera a conectar con ello a ir por ello el deseo y lo hacemos desde chiquitos mamá yo quiero esos dulces claro y hay veces que nos lo dan y hay veces que nos nos castran en eso ay niña eso no te lo voy a dar porque no te lo mereces porque y entonces empiezas a aprender que tu deseo no es bien acogido o que no es viable o que no es bueno expresarlo porque es sucio porque es malo porque lo que sea entonces primero es eso reconectate contigo reconectate con tu deseo reconectate con tu derecho del placer y el gozo porque a eso vinimos y por eso nos dieron este cuerpo porque a través de él es que encontramos el gozo con todos los sentidos si no seríamos solo luz porque lo somos 99% luz somos 1% materia si no no nos dejarían este cuerpo seríamos solo luz y la experiencia sería completamente distinta y diferente yo siempre he pensado que en cuanto a eso la gente que se quiere iluminar y que quiere meditar para ya desentenderse de su cuerpo para mí es un poquito contradictorio al principio del viaje yo haz de cuenta que quiero viajar y tengo el deseo de conocer los fiordos de Noruega y ya que estoy en Noruega por fin que me costó todo este trabajo que no había digamos o el dinero los boletos cupo en las aerolíneas estaba todo saturado porque es lo que dice que las almas se mueren de ganas de venir a planeta tierra a experimentar esta polaridad así concretamente vinimos acá a experimentar la polaridad la oportunidad de crecer a lo grande vivir obstáculos y retos gigantescos entonces que que sentido tiene que yo esté en Noruega por fin en medio de toda esta belleza de la naturaleza pero también con diferencias culturales importantes imagínate que en lugar de un hotel me voy a a casa de una familia que son tradicionalmente como muy oriundos ¿no? muy de ese lugar y yo empiezo a comparar con México y digo pero es que acá no hay tacos ay no voy a meditar para regresar a la conciencia del sabor de los tacos no pero es que acá oye se meten al hielo en el invierno y se meten estas tinas heladas sobre todo casi como una tradición navideña porque vi una película donde por tradición hacen esto y el otro y una de las tradiciones es se meten al hielo bueno si yo vengo de acá y dije quiero tener una experiencia diferente ¿qué ando yo soñando con regresarme al lugar de origen si ya sé que de cualquier manera estoy destinado no condenado estoy destinado a regresar a la a la inmaterialidad entonces ¿para qué hice este viaje? de verdad si no es para aprovecharlo para aprenderle esta idea perdón que lo diga así y respeto todas las creencias pero esta idea implantada impuesta de que o le atinas a todo ese check 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 a todo tu sacrificio y tu bondad y todo el sufrimiento que le tienes que llenar al repertorio y no darte gustos y no ser excesivo y no ser ambicioso y ser prudente y acomedido etcétera particularmente esto por estudios lo dice Jürgen Klarich más en cultura latina que ninguna otra ¿no? pero toda esta restricción para que al final salgamos del cuerpo y digamos no aproveché el viaje o no pues le fallaste hermanito o sea aquí se ve que hiciste estas acciones nunca te arrepentiste al infierno per sécula séculor ah pero eso sí Dios es puro amor ¿dónde está la congruencia? ¿dónde está la congruencia? ¿dónde está a ver si tú como madre humana biológica puedes ver que tus hijos hacen esto hacen una rabieta un día rompen un objeto le pegaron un niño en el jardín de niños y los puedes entender perdonar comprender lo dejas pasar tú como madre divina en la tierra ¿cómo creer que existe un Dios que con una vez que tú hayas robado o que hayas hecho alguna maldad ya estás condenado per sécula sécula si somos a imagen y semejanza entonces si el perdón existe y el amor incondicional de una madre a sus hijos ¿cómo no va a existir de algo superior muy superior a la conciencia humana? de acuerdo en fin entonces la otra pregunta que hizo el alma es si sientes que la historia de la sexualidad vaya que nos han pedido hablar de sexualidad se está reescribiendo en este momento y hacia donde sientes y crees que está conduciendo en nuestros tiempos wow ¿te la repito? sí por favor ¿tú sientes que la historia de la sexualidad se está reescribiendo en este momento y hacia donde sientes y crees que está conduciéndonos en los tiempos actuales o en tiempos como este puse sí bueno yo creo que el nivel de masa de conciencia para transformar nuestra sexualidad yo siento que todavía no está ahí siento que todavía ya estamos permeados de culpa de castigo en relación con conectar con nuestra energía sexual y con nuestro cuerpo digamos en tiempos anteriores la sexualidad sí tenía y el cuerpo sí tenía un lugar digamos en la sociedad donde habían sacerdotisas que iniciaban a los hombres en la sexualidad en las artes del amor en realidad sí donde eran las mujeres que enseñaban a los hombres a reconectar sí estas sacerdotisas como canales de la de la energía divina de lo femenino sí sí que de alguna manera es la vasija es el portal para que el hombre se enfoque y también se asciende en su espiritualidad en otro sentido y en la fusión y en la unión de estas dos polaridades se contribuía al despertar de la humanidad pero eso se perdió en el momento que se polarizó la sociedad hacia un patriarcado castigando y castrando amordazando lo femenino que es el complemento además quiero aclarar que todos tenemos nuestro femenino y masculino totalmente estos dos amantes los tenemos adentro digamos hombres o mujeres entonces en el momento que eso sucede también fue una forma de castrar ese masculino dentro de nosotros o ese femenino dentro de nosotros en el momento que uno exilió al otro entonces siento que luego la respuesta a esto fue un sobre feminismo de ahora castrar lo masculino de ahora no darle el espacio no darle el lugar y ha sido una danza que claro si lo vemos desde una visión mayor tiene su paraqué y todo está en orden perfecto hasta que encontremos nuevamente el equilibrio sin embargo la invitación es encontrarla desde ahora ese equilibrio de nuestras polaridades de esta danza de nuestro femenino y masculino de reconectar con nuestra sexualidad darle el espacio darle la importancia conectar con una sexualidad saludable sana de saber con quien quieres elegir compartir tu energía con quien quieres elegir compartir tu templo porque nuestro cuerpo es nuestro templo a quien quieres recibir como como mujer y a quien quieres darte como hombre en ese sentido de las polaridades de penetrar o de dejarte penetrar que lo estamos haciendo todo el tiempo nos estamos dejando penetrar por la vida y ahora estamos penetrando a la vida estamos en esta danza en todo el tiempo entonces bueno a mi me encantaría ojalá hablando de esto que nos pregunte el alma que esta evolución de la sexualidad nos lleve y nos conduzca a todos a una conexión y una sexualidad plena sin tabús sin creencias sin cargas sin emociones que cargan a la sexualidad sino que podamos realmente vivirla desde la inocencia desde la curiosidad desde la apertura de adentrarte en este universo que es muy vasto que es enorme ¿sí? y conocerte desde ahí también es importante porque es a través del cuerpo que vamos a a tener esa experiencia porque por eso nos lo dieron ¿sí? y por eso es que llega la vida de esa manera a través de un acto sexual ¿sí? pero cuando cuando es un acto con conciencia no desde la inconsciencia desde la conciencia la energía se va a mover de manera distinta la alquimia va a suceder de manera distinta y la creación que va a emerger de ello va a ser muy potente que nos va a transformar de muchas maneras inimaginables por eso es tan importante para mí fue tan importante encaminarme o caminar el camino del tantra o de la sexualidad sagrada ¿sí? para conocerme a mí también desde ese lugar fuera de los tabús fuera de los nos fuera de los pero ¿cómo? ¿no? sino realmente experienciarme que desde todo esto que aparentemente era prohibido ¿no? sí discúlpame un poco de movimiento porque aquí la Lili mi gatita andaba como muy insistente que quería entrar así que fluyendo fluyendo es una belleza esta nena ahorita la presumes ahorita la presumes hablando de energía sensual ¿no? bueno los gatos los felinos la elegancia la sensualidad la elegancia me encanta lo que dices Clau y me sorprende y se agradece que tú hayas abierto este tema porque estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo escuchando seguimos un poco como con la prudencia de hablar de dos temas muy importantes ¿no? uno es el amor y la sexualidad la sensualidad el tantra y también su conexión con la contraparte que es la muerte lo que se debe rendir lo que se debe dejar ir y que ellos amor eros y tánatos están en una danza continua hay un arcángel con el que yo he trabajado para los que no sepan pues estuve canalizando arcángeles y hacía diagnósticos mapas arcángélicos muchos muchos años 25 más o menos y se aparece un arcángel que se llama Rasiel y ahora que he estado trabajando sobre el libro de los arcángeles varios de ellos me han pedido que mostrarse me han mandado imágenes que quieren salir o de cuerpo entero desnudo que puede ser muy confrontante o sea no frontal pero sí como como un poquito al estilo renacimiento digo bueno ya hace 500 años ya Miguel Miguel Ángelo estaba dibujando estos cuerpos en renacimiento se valoraba el cuerpo en la perfección y la belleza de su estructura ahora pues se ha yo creo que se ha como desprestigiado esa belleza a través de la banalidad ¿no? de lo importante que es que este cuerpo lleve una cierta marca y luzca de esta manera y ahora tenemos filtros para transformar el cómo nos vemos por internet los aprovechamos para lucir bonito pero en realidad creo que ese lucir bonito lo tenemos que hacer sin filtros frente al espejo y si nada más te gustan tus pies o te gustan tus ojos o te gustan tus labios o te gustan tus manos y a lo mejor tienes dificultad con cierta parte de tu cuerpo a quien no le has dado cariño pues reforzar el cariño de bueno si esto es hermoso de mí o me gusta mi pelo vamos a extender esa energía de cariño hacia el resto de nuestra fisionomía porque solo tenemos una solo tenemos un cuerpo por lo menos en esta particular vida que se siente como si fuera lineal y se siente como si fuera única entonces lo que está saliendo acá espero que de alguna manera invite a una reflexión pero sobre todo también al exponerlo de esta manera y tan frontalmente que también invite a una sanación que es lo que tenemos que sanar ahorita porque necesitamos mucho eros ahorita frente al Tánatus mucho eros lo que nos conecta con la vida el eros la curiosidad el juego el descubrimiento el eros necesita ahorita potenciarse estoy de acuerdo contigo sí una de las cosas que yo he descubierto Clau a ver tú que me dices en tus terapias pero yo descubro que mucha gente cuando se siente mal está triste enojada deprimida o se siente víctima etcétera una de las primeras cosas que hace es retirar los elementos que le daban placer o se van a la contraparte ay esta nena denme un segundito yo creo que ya voy a dejar abierto vale vale bueno esto es Insta Live comprendan que esto no es grabado lo voy a dejar así entreabierto y el campo app viene y va ella necesita estar aquí claro ella también con su energía sí ahorita pidió salir ok pero yo he visto por ejemplo a una persona le encantaba leer se deprime ya no quiere leer o ya no quiere comer o ya no quiere pasear entonces encima de que bajamos la vibración por una experiencia tal vez de shock o de polaridad de nuestra vida o algún tipo de obstáculo encima retiramos los elementos que fortalecen nuestro sistema inmune que le dan refuerzo a nuestra capacidad de sostener el bienestar y de pronto ya no quieren hacer cosas que les reportaban bienestar es como autocastigo y dices ¿cómo? o se van a la contraparte entonces empiezan a comer demasiado o a fumar demasiado a beber demasiado a irse a los excesos en una especie como de actitud autodestructiva o de autodaño que no está contribuyendo a que hagamos en esta caja de música de nuestros chakras que yo veía al principio Clau cuando empezamos a hablar oí las notas de los chakras así como tan 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 y se encendían las luces de nuestro interior ¿cómo podemos nosotros entonces mantener la correspondencia con esa música ¿tú qué le dirías a tus clientes por ejemplo gente que va contigo algunas ideas de cómo pueden sostener alta la vibración mediante qué herramientas para que esa música siga sonando y no nada más nos quedemos en las disonancias o en las desarmonías ¿qué les dirías? o apegados al tánatos ¿no? a la muerte o al no cambio muerte ajá pues mira yo creo que lo primero que yo les aconsejaría es entrégate a esa emoción que si es la tristeza si es el miedo si es el dolor más que evitarla primero entrégate a ella o sea dale lugar dale su espacio pero dale un espacio contenido en el sentido de que vas a decir ok voy a llorar bien o voy a sacar mi rabia me voy a dar 20 minutos y vas a poner un reloj y tic y entrégate a ella y ponte la ranchera así para cortarte las venas si quieres llorar o sea porque las emociones son cortas cuando son reales y hay que vivirlas hay que atravesarlas esa ola hay que subir la ola y luego te va a llevar a la orilla entonces no no lo no lo me viene en inglés no lo suprimas ¿sí? sino dale el espacio míralo inclúyelo abrázalo y que se que se exprese una vez que ya estás del otro lado porque eso es corto cuando estás del otro lado ahora te invito a que te conectes con algo placentero ya sea que vayas a tomarte tu helado favorito o que le hables a aquel amigo o amiga que te hace reír y que te hace reconectar con la alegría como también darle el espacio a la otra polaridad también es importante ¿sí? no nos quedemos apegados en el disco rayado de no merezco no y para mí no ok si tú solo ves eso es lo que va a haber en tu realidad pero hay mucho más que eso ¿no? que nada más es dejar de ver aquí y abrir tu mirada a todo lo demás que también hay y que hay mucha belleza en tu entorno ¿no? y hay ángeles que te sostienen si le sabes pedir ayuda y que hay personas que van a responder tus llamadas y tú les llamas es como recordarte no estás solo no solamente no estás solo porque el universo te respalda porque hay algo más grande que siempre está ahí sosteniéndote y también están los para quienes creen en los ángeles en los arcángeles en los maestros ascendidos etcétera hay muchos hay un gran equipo de apoyo de luz ¿sí? sí que está sosteniéndote totalmente no hay que subestimar el poder de la catarsis mis amigos desde hace 25 años o más se burlaban porque les decía con permiso voy a tener una catarsis entonces yo me apartaba porque cuando siento que viene la emoción en lugar de hacer no, no, no yo aquí fuerte me aguanto la reprimo todo bien no, no, no mi fortaleza siempre ha sido que cuando llega va para afuera como un niño yo limpié mis filtros porque hubo muchos años Clau en que yo no podía llorar me trabé de tal manera con tanta atención y tanto trauma o sea incluso a los 20 o 21 escribí un poema que luego fue publicado en un libro de poesía y lo llamé adiós a mí mismo y ese día berré y lloré como loco pero después de eso ya no podía llorar y como que ese adiós a mí mismo literal sentí como que mi niño interior se fue a descansar un rato mi adolescente se fue a descansar y de pronto solo quedó el adulto desamparado con su sentido de su responsabilidad y de ponerle atención y ganas a las cosas eso fue a los 21 hasta que llegaron los ángeles a los 25 y se empezó a restablecer mi patrón y capacidad de liberar emociones y de jugar y de ser un niño tan pronto terminaran las labores maduras del adulto y por ejemplo ahorita que fui de vacaciones y estuve en Querétaro estábamos en una cafetería muy linda en una terraza y yo necesitaba ir al doble bucea al tocador como dicen y cuando bajo sentí que me viene la catarsis y no pude salir del baño en 15 minutos y le tuve que avisar a mi pareja oye no sé ni por qué pero me dio la catarsis y aquí me quedo hasta que termine entonces me encerré en uno de los me encerré en uno de los retratos a llorar digo no de bueno así que todo el mundo me oyera y sí fue como en silencio fui discreto pero no quiero asustar a nadie pero llora y llora ¿por qué? no tengo idea ni por qué fue de qué se trató ni lo cuestioné y ya cuando regresé más contento despejado ¿sabes qué? estaba yo empezando a sentir congestión en la garganta y después de la crisis o de la catarsis se desapareció ese es nuestro gran poder y nos han reprimido tanto ¿no? el enojo ¿no? o sea quien se enoja pierde típico exacto los niños o los hombres los hombres no lloran uff qué daño qué daño tan grande y lo que ha generado a nivel violencia intrafamiliar o violencia dentro de casa que un hombre no pueda sacar de forma natural sus emociones peligrosísimo para el sistema porque no nada más afecta al entorno también hay una implosión que se puede ir a algún órgano físico y olvídate del tantra esto se vuelve un infierno no necesitamos infiernos religiosos celestiales ya el infierno lo llevamos dentro si no sabemos conducir nuestra propia música interior ¿cierto? completamente nos volvemos violentos cuando nos dejamos de conectar con el placer con nuestra con nuestra sexualidad con nuestro cuerpo con nuestras emociones nos volvemos violentos y entonces por eso implosiona la violencia entonces por eso es importante perdón que interrumpa pero fíjate lo que acaba de decir el alma porque quiero que entiendan que cuando estamos hablando Claudio y yo también tenemos incluido el diálogo con nuestras almas que participan directamente en este encuentro y hay un juego de palabras que a las almas les encanta ya sabes símbolos metáforas analogías poesía música pero también juego de palabras entonces por un lado está la violencia con V pero dijo el alma que cuando nosotros suprimimos nuestras emociones nos volvemos violentos es decir bio de biología ralentizamos o alentamos nuestra capacidad de procesar orgánicamente esas emociones que pueden venir en tropel y que al no tener la capacidad por su presión de liberarlas se convierten en la violencia con V completamente de acuerdo sí y bajamos nuestra vibración y bajamos nuestra vibración ahorita yo he estado tratando de compartir el mensaje en redes y con mi gente de que no no conviene de verdad no conviene que frente a la indignación que sentimos de acuerdo a lo que las redes nos están tratando de transmitir de hay que estar indignados por esto y por esto y por esto y por esto y mira que escándalo y esto es terrible y mira te va a shockear este video todo este amarillismo que ya deberíamos haber superado digo esto ya deberíamos saber que es propaganda que le conviene a los medios porque esto empezó con un señor allá por los 20 que se llamaba Hearst que se inventó lo de los titulares y uso de palabras grandilocuentes para impactar y luego ya se quedó en los periódicos era una práctica para pues amasar fortunas y practicar proselitismo ¿no? y atraer a más gente a sus medios y la gente lo compraba por los titularotes ¿no? fueran o no verdad y seguimos en eso pero lo que le hace nuestro sistema McCloud el que nosotros estábamos la 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 muy contentos y de pronto alguien nos manda un whatsapp y dice tienes que ver este video está shockeante ¿no? entonces yo veo el video shockeante y de la alegría y felicidad que estaba transmitiendo en mi ambiente de pronto ahora estoy nervioso estoy molesto ya le estoy contestando a mi pareja de una manera que no merece ¿no? de pronto puedo no dormir en la noche porque alguien me dijo mira este video te va a shockear ¿no? el otro día nos pasaron uno en mi familia y mi tío puso está shockeante este ya sabes estereotipo número 25 de China o no sé qué y dije no lo voy a ver y les escribí un texto así de largo de este año voy a estar a dieta dieta de videos que bajonean mi vibración dieta de videos que aparece en la pantalla en negro en tu whatsapp que no sabes ni lo que vas a ver dije yo no voy a ver abrir un solo video este año si yo no sé de qué se trata y si no es algo que contribuya a que mi energía se mantenga elevada para poder mantenerme en la función de mi misión de bienestar y bienestar a los demás completamente de acuerdo por eso hay que aprender a ser asertivos con lo que dejamos entrar a nuestra conciencia a nuestra nuestro centro emocional a nuestro cuerpo a lo que escuchamos a lo que miramos hay que aprender a ser asertivos y selectivos y yo 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 totalmente concuerdo contigo hay que elegir todo aquello que nos eleve la vibración que nos invite a seguir potenciando nuestra mejor versión y nuestra energía y a la vez digamos que esto se comparta en nuestro entorno entonces aprendamos a ser selectivos con lo que queremos compartir a nuestro entorno esto que voy a enviar va a potenciar la energía va a fortalecer la energía va a elevar la energía o la va a bajar si la va a bajar mejor ni la mandes detente restringete es como un ejercicio espiritual a ver restringete ¿sí? por amor a ti y por amor a los demás ¿vale? porque estás invadiendo con ese video la energía del otro ¿sí? entonces creo que es muy importante ser selectivos y también lo que yo voy a decir y compartir va a elevar la vibración o la va a bajar si la va a bajar mira mejor calladita te ves más bonita que eso también es otra creencia que es fuerte ¿no? que también castra mucho pero me refiero lo digo en ese sentido que es mejor pero es mejor silenciate es respeto a ver yo no me imagino hace vamos a imaginar que no estamos en la época de los celulares no me imagino una persona llamando al teléfono de así a la línea de tierra de otra casa ¿no? este yo hasta me acuerdo del teléfono de niño que era 963990 ¿no? y que alguien me llamara y oye te voy a dar una noticia choqueante que acabo de recibir este escúchala con detenimiento hubiera sido pésimo protocolo ¿y tú por qué me estás llamando a mi casa a darme una noticia mala cuando yo estoy tan tranquilo en mi ambiente pero con WhatsApp todo es mucho más rápido ¿no? con las redes sociales entonces yo creo que a ver no se trata de taparse los ojos y no querer enterarse de nada pero sí estar consciente que la misión empieza siendo atentos Clau a qué función estamos cumpliendo en nuestro ambiente y si lo que vamos a recibir y transmitir se corresponde con esa función no es lo mismo la función de un abogado que a lo mejor tiene que defender un caso de una situación muy delicada que una persona que está de maestra en una escuela de primaria que tú y yo dando terapia entonces ¿por qué no enfocarnos simplemente en lo que sí vinimos a contribuir al mundo que no estar absorbiendo lo todo y repartiéndolo todo indiscriminadamente esa es como la idea es aprender a ser responsables ser responsables con nuestra energía ser responsables de apreciar que el otro también está dando invirtiendo su tiempo compartiendo su ser compartiendo su energía entonces más bien hagamos la alquimia potenciemos nuestras energías de ambos compartiendo lo que nos va a colaborar a ambos en nuestro crecimiento en muchas cosas creo que la responsabilidad afectiva energética consciente es importantísima completamente no no hay que jugar a ser ignorantes ¿no? si es importante la responsabilidad totalmente y estar donde uno tiene que estar es lo mejor hasta en el fútbol si tienes digo yo no soy futbolero para nada la verdad confieso pero entiendo que si alguien es delantero pues no se va a ir de defensa y si alguien está en defensa no se va de delantero y nadie va a decirle al portero quítate que ahí voy o al árbitro ni siquiera al público cada quien tiene que estar donde tiene que estar para que el juego funcione pero si no es lo tuyo pues concéntrate en tu ámbito para dar lo mejor de ti desde la fuente de luz que tú puedes ser y que puedes proveer a los demás completamente ahí está el tantra claro se nos acabó el tiempo corazón no lo puedo creer pero alguna vamos a darle un minutito más algún último mensaje que le quieras compartir a la gente y sobre todo dónde te pueden encontrar tus redes sociales el trabajo que haces dónde lo podemos dónde lo podemos localizar bueno mis redes sociales son en instagram claudiaramos terapeuta en facebook también claudiaramos terapeuta integral en linkedin estoy como claudiaramos terapeuta en ex también qué más sí me pueden mensajear por instagram facebook en tiktok también estoy ahora sí que hay que estar en las redes sociales muy bien muy bien muy bien ahí por ahí me pueden localizar y bueno lo que me gustaría dejar como último mensaje es que somos seres de luz viviendo una experiencia humana que eso lo hemos escuchado pero es tan real sí aprovecha esta experiencia humana gózatela vívetela esta vida al menos como esta noción y conciencia de ser claudia es una sí y es y es y es un instante entonces vívala con toda la intensidad que eres capaz de sentir de expresar de vivir de experienciar de tomar de dar sí no y da da lo mejor de ti sí coloca tu luz en el mundo que es tan importante y tan necesaria tú haces parte de esta humanidad y tu lugar es único irrepetible sí y en este gran concierto universal eres una nota musical que es clave entonces no dejes de aportar tu luz no dejes de de darle espacio a tu ser auténticamente y elige asertivamente todo lo que va a darte bienestar y va a expandirte eso es lo que me gustaría como compartir G-O-Z-O gozo 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 bueno pues a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias a los que van llegando justo ahorita vean esto en replay ya estamos terminando el programa pero los invito a suscribirse cada dos semanas voy a estar entrevistando a personas maravillosas como tú Claudia este es el episodio tres ya trabajamos astrología ya estuvimos con Iván de la Flor también y bueno pues bienvenida a la familia gracias de ascensión del alma me encanta y gracias también por dejarme ser parte de tu vida de tu plan de vida de tu luz y pues seguiremos en contacto mi Claude muchísimas gracias por todo conectados te adoro te amo yo también a todos los que se conectaron también un gran abrazo abrazos y ojo les avisamos que Claudia y yo vamos a estar de regreso en la noche pero en inglés por si saben de alguien que habla inglés probablemente la conversación va a ser otra completamente porque la quien quien está dirigiendo estas conversaciones no soy yo yo no planeo yo nada más digo a ver alma que quieres preguntar de que quieres que se hable jamás pensé que le íbamos nos íbamos a meter un clavado en tantra sensualidad sexualidad y gozo pero me encanta porque si no es aquí y no es ahora donde verdad pero a lo mejor en la noche terminamos hablando de otra cosa totalmente diferente me encanta dejémonos sorprender me encanta nos vamos a dejar sorprender a ver qué pasa pero gracias por la riqueza de esta conversación véanle en replay si no están suscritos los invito a hacerlo y si creen que es valioso esto y que Claudia tiene algo maravilloso que ofrecer que lo tiene y mucho pues compartan compartan este video para que crezcamos la comunidad y elevemos juntos la luz y mucha gente se pueda beneficiar de la sanación y las herramientas que misma Alma está proponiendo aquí a través de este diálogo así que gracias a todos gracias mi Claudia un beso y estamos en contacto chao bye gracias a todos a todas bye chao chao